Corazón, no llores más, nunca estás derrotado Te voy a garantizar el éxito en otro lado Vas de gargar con tu cruz pero encontrarás la luz Eres un afortunado Hay que olvidar ese amor que tanto daño causará Hay que olvidar ese amor al mal tiempo o en la cara Hay que aprender a sufrir, aprenderás a vivir en este mundo sin nada Gracias por ver el video